Mi nombre es Cindy Paola Carvajalino Terán, tengo 30 años, tengo dos hijas, soy madre soltera, vivo en la casa de mi mamá en una habitación, ahí dormimos las tres. Hay veces que tenemos para una comida, como hay veces que nos acostamos sin comer, y yo le pido a Dios que me ayude, que me dé un empleo, que me dé fuerza para yo seguir adelante, porque hay veces que yo sola no puedo, hay veces que me siento triste, como hay veces que lloro de ver cómo estoy yo con mis hijas, la situación en mi casa, mi mamá, yo vivo con mi mamá, mi mamá a veces no tiene cómo ayudarnos, ella no tiene cómo ayudarme a mí, pero gracias a Dios ahí estoy con ella. Yo lucho para sacar a mis hijas adelante, trabajo por ahí de vez en cuando, que me llaman para lavado, oficios varios y tengo que hacerlo. Yo he trabajado, bueno ahora mismo tengo seis días que me vine de Boquerón, porque me tocó irme hacia allá, buscando empleo, porque aquí no tengo empleo fijo, tengo rato de estar sin empleo, y allá trabajaba en una cochinera, de ahí se acabó la cochinera, estaba manejando un carro moto, traía agua de palmita para Boquerón, y ese es mi oficio, donde me llaman, me le mido el trabajo que sea, por mis hijas. Le doy gracias a Dios y al doctor Raúl Machado por pensar en agente de Becerril, que así como yo, igual hay muchas personas que necesitan su empleo para llevar el sustento hacia su casa. Gracias Raúl Machado. Programa de Empleo Social Más Positivo A través de su oficina de empleo, el Gobierno Municipal de Becerril Más Positivo, en cabeza de Raúl Machado Luna, ofrecerá 400 cargos para la próxima vigencia. Se trata de una oferta denominada Programa de Empleo Social Más Positivo, que tiene como objetivo la recuperación económica del municipio de Becerril, por medio de la cual se ofrecerán oportunidades de empleo formal a 40 profesionales y tecnólogos, 120 maestros de obra y oficiales de construcción, 240 ayudantes y auxiliares en todas las áreas. Los interesados enviarán sus hojas de vida al Banco Municipal, creado para tal fin, quien luego se encargará de dirigirlas a la ejecución de los proyectos sociales y de infraestructura del municipio de Becerril. Mi nombre es Dariana Valentina Palma Palomino, tengo 19 años de edad. Primero que todo, darle gracias a Dios y al señor alcalde Raúl Machado por tenernos en cuenta y brindarnos a nosotros los jóvenes una oportunidad de empleo. Gracias, señor alcalde Raúl Machado. Soy María Elisa Bello Palacio, madre cabeza de hogar, víctima del conflicto. Muchos por esta pandemia estamos en estos momentos sin empleo, pero gracias a Dios y a nuestro alcalde Raúl Machado por esta gran oportunidad de reactivar la economía de nuestro municipio, generando muchos empleos para muchas mujeres como yo y muchas familias de Becerril. Gracias, alcalde. Mi nombre es Emilio Zapata Gudelo, habitante del Corregimiento de Estados Unidos. Realmente nos sentimos muy contentos por estas iniciativas de empleo de nuestro señor alcalde Raúl Fernando Machado Luna, sabiendo que teniendo empleo la economía de nuestro municipio se reactiva. Gracias, señor alcalde. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.